Hay un día de un cristal en esta noche y viste que tú no estás Las lágrimas brotan de mis ojos y el dolor invade mi interior Intento guardar la calma en esta noche fría aquí sin ti Prometo dejarte volar sin que sea un lastre para ti Hoy quiero que aparezca la luz que un día encendiste en mí Palabras de amor que van directas a mi corazón Me causan tanto daño que me consiguen herir y siento que me quiero morir Si enciendo la luz y veo que ya no estás junto a mí Necesito que seas tú quien me abraza en este amanecer Y me mire en la intimidad y me haga el amor El tiempo no puede curar Sentimientos rotos por el dolor y ambos debemos saber que no hay lugar Para los tres el frío recorre mi piel Y el mundo separa mis pies promesas de amor Porque tú has escrito en mi corazón Me hacen tanto daño que me consiguen herir y siento que te alejas de mí Si enciendo la luz y veo que ya no estás junto a mí Necesito que seas tú quien me abraza en este amanecer Y me mire en la intimidad y me haga el amor Recuerdos de amor Que ahora siento como espineros Yo sigo sin poder gritarle al mundo que yo te necesito aún junto a mí Promesas de amor Que un día fueron solo de los dos No es fácil apagar el calor que tu alma me da Aunque ella no esté junto a ti Promesas de amor En mil pedazos de mi corazón Promesas, promesas de amor